Muchacha de luna En tu cuerpo refugio y tibieza Sentir tu tristeza, tu forma de amar Yo vi tu ternura sin saber quién eras Fuiste primavera en mi despertar La 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 la, la 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 la, la 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 Camina sin prisa tu naturaleza Muchacha traviesa, muchacha del mar Sentir en tu cuerpo refugio y tibieza Sentir tu tristeza, tu forma de amar Yo vi tu ternura sin saber quién eras Fuiste primavera en mi despertar Muchacha de luna bañada en rocío Allí en tu inocencia te quiero besar Camina sin prisa tu naturaleza Muchacha traviesa, muchacha del mar Sentir en tu cuerpo refugio y tibieza Sentir tu tristeza, tu forma de amar Yo vi tu ternura sin saber quién eras Fuiste primavera en mi despertar La 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 la, la 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 la, la 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 Camina sin prisa tu naturaleza Muchacha traviesa, muchacha del mar Muchacha de luna, muchacha del mar La 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 la, la 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 la, la 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 Muchacha de luna, muchacha del mar Muchacha sin prisa tu naturaleza Muchacha traviesa, muchacha del mar Muchacha de luna, muchacha de luna, muchacha de luna, muchacha del mar